3, 2... Yo soy Alfredo Anil, estoy acompañado de una bellísima, inteligentísima y rapidísima mujer de la velocidad, nuestra bella Magda Iturrino. Bienvenida Magda. Muchas gracias, muchas gracias público. Bueno, hoy este fin de semana va a ser un fin de semana con mucha acción directamente desde el Centro de Convenciones de Orlando, Florida, donde este fin de semana lo que tenemos es fiebre. Sí, justamente fiebre y la industria como tal de lo que tiene que ver con fiebre, con los más altos niveles profesionales del automovilismo, se presentan aquí una vez más. Pero fíjate, no tan solo eso, tenemos 3 mil bus en el piso, también tenemos 40 mil profesionales de la industria. Sí, definitivamente esto es algo sin precedentes. Cada año más Magda, porque he estado aquí, he estado aquí siempre todos los años, amigos que nos ven, la sesión es viva, la página web, es impresionante como cada año llegan cosas nuevas, el reporte sigue creciendo y aquí, como dije, hay 40 mil profesionales del índice hablando a gente conocedora y a gente que quiere conocer de lo que son sus diferentes productos. No estamos solos, 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 sino uno de los dos invitados a mis hijos. Claro, el señor ha entendido Boris Robles, ok, y tenés que decir un poquito de buen problema que viene a programar Boris Robles. Señoras y señores, Boris Robles ha sido el 12A más rápido del planeta en el 2002. El 2002 nos proclamamos el 12A más rápido del mundo, el recrido que nos rompieron hace unos meses atrás en la bella isla de Puerto Rico. Básicamente lo que me pone en la página de la aceleración, en la página de los imports, en la página de lo que es Mazda Racing. En el fin de Zoom Zoom, podríamos decir. Estamos insumiendo desde el 2002, gracias a Dios. Claro que sí, no tan solo eso, este año ha sido un año de muchos logros para ti, te han llevado un Wall-E para tu colección, cuéntanos. Fíjate, este año añadí un Wall-E a los 3 o 4 que ya tengo ahí en casa, en el evento World of the Imports de Orlando Speed World, guiando el Ferris Back, un Dazun que tiene motor más da rotativo. Eso, bueno, estupendo, pero cuéntanos, ¿qué te trae por el PRI? Pues fíjate, yo llevo años viniendo aquí como comerciante, pues es algo muy, que te ayuda obviamente para hacer un montón de contactos y para conocer gente de la industria como corredor, ves muchas cosas que son nuevas, que no ha visto nadie. Te da idea y te da el concepto de hacia dónde vas, ¿me entiendes? Correcto. Turístico. Y no tan solo eso, fíjate que tú no lo puedes ver ni en uno ni en dos, necesitas tres días para estar cara a cara con esas compañías que tú utilizas el año completo para ver sus nuevos productos y nueva tecnología. Yo vine el año pasado, estuve tres días caminando y no pude cubrir el show completo. No, te creo, te creo. Nosotros estamos aquí en lo que es el tema de la instalación de los equipos y todo, tratamos de ver un poco ayer. Hoy hicimos una caminadita, pero es imposible. Hay que planificarse muy bien, ustedes amigos que nos ven en todo lo que es Latinoamérica, en todo Estados Unidos, por esta transmisión especial de lo que es el Go Racing TV, el live streaming, también desde lo que es el PRI Show, gracias a Cooper Tyler y gracias a Mazda también. Estamos muy contentos de estar justamente con Boris Rogan, un hombre que cuando hablamos de Mazda, bueno, ha sentado muchos precedentes. Conozcamos un poco más de Boris Rogan para esa gente que tal vez no te conocía porque tengo otras partes del mundo que nos están viendo en este momento, iniciaste a muy temprana edad, no es que eres viejo, sino que iniciaste muy joven. Hablamos fuera de cámara de cómo te inyectaste el veneno de la velocidad, pasando herramientas, limpiando autos, luego tienes la oportunidad de correr y ya hoy en día eres uno de los más respetados en el tema de lo que es dragueos de Inports. Mira, desde los 12, 13 años he estado bien envuelto, de casualidad pues empecé con un carro Import, cuando era en el 92 salí en Speedway, después de eso pues sigue uno creciendo en lo que es el deporte hasta lo que ha llegado hoy que obviamente es una industria, para mí personalmente es el futuro de lo que es el drag racing que va a ser básicamente Imports o motores pequeños y pues en el 2002, como dijimos, me proclamó como el 12 más rápido del planeta, después en el 2003 me mudo para acá, para Estados Unidos, junto a French Choice de parados de Imports, abrimos una categoría que se llama Old School para los carros pequeños, en los eventos de parados de Imports, ese año corrí también lo que era Nopi, este, con el carro como un hata, llegamos terceros en puntos en la categoría de los más rápidos, donde estaba Mark Hartford, el team de Stringlow, competencia muy dura, este, en el 2004 también llegué terceros en puntos en la categoría Modified, y dando el Pepe Loco, también con motor rotativo, un carro muy famoso, gracias a Dios, pues, son cosas que siguen ahora llevando el deporte por delante y sigue uno molestando y da la cara y el nombre ahí, ¿entiendes? Pero, Ori, per se, ¿qué opinas del deporte, de la aceleración? Eso que llevamos por dentro ya desde que nacemos. Pues, fíjate, eso es algo que el feeling solamente se describe cuando tú estás ahí y le botas el cloche a un carro de estos. Es un feeling, es un feeling que es impresionante. Cada pase, no te aburres, cada pase es algo nuevo, cada pase es algo como si no lo hubieses hecho antes. Entonces, ya, pues, me bajo sin la sudadera, sin temblar, este, sin, pues, sin tener los mareos que a veces a todo el mundo le da diferente, ¿entiendes? Pero, gracias a Dios, Dios me ha dado la bendición de estar en un deporte, de ser de los más rapiditos, de, todos los años, llevarme una o dos victorias en la categoría de los más rápidos, este, pero es un evento para mí, digo, un deporte para mí bello, sano, este, que va a estar conmigo hasta que Dios me llame. ¿Qué viene de nuevo? Ya terminó el 2011, un Wally muy importante, es una gran satisfacción. ¿Qué veremos de Boris en Rojas en el 2012, que ya se acerca? Mira, tengo, en el establo de nosotros, hay de siete a ocho carros que corren siete segundos, todos con motores Mazda rotativos, siempre estamos entre los más rápidos, gracias a Dios, se ha ido expandiendo el mercado, y llevamos nuestra tecnología y nuestro conocimiento hasta la isla de Aruba, a islas vecinas, que obviamente necesitan de nuestro servicio, y pautamos allí, ponemos los números donde van. Bueno, Boris, definitivamente, él tiene una vasta historia, que si nos quedamos aquí, estamos tres días. Sí, quisiéramos hablar un poquito más, lamentablemente el tiempo es corto, pero le vamos a estar llevando a ustedes todo, todo lo que tiene que ver con Boris Rojas, que tiene su página de Facebook, su Twitter. Recuerden seguirnos en el Facebook y el Twitter, Go Racing TV. Ha llegado el momento de hacer un pequeño corte, una pequeña pausa, en esta presentación especial de Go Racing TV. En vivo, la transmisión desde el Performance Racing Industry, en Orlando, Florida. Gracias a Mazda y a Cooper Tires, aquí les habla Alfredo Nini, y Magda y Turino. Hacen una pequeña pausa y cuando regresemos, un invitado muy especial. No se retiren, sorpresas. Gracias.